La miel producida en el estado de Zacatecas tiene oportunidad de ser exportada con valor agregado, dijo Francisco Gamboa Rencón, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología Ecomese en Zacatecas. En el Centro de Producción de la Federación Mexicana de Apicultores en Zacatecas y de la Asociación de Apicultores de Aprendillo, más de 10.000 colmenas producen cerca de 400 toneladas de miel al año. Esta miel es exportada a granel hacia Alemania a través de un intermediario, a su vez, desde Alemania llega a distintos países de Europa ya con un valor agregado, pues el objetivo es que el valor se le integre a nuestro estado y se exporte en diferentes presentaciones a toda Europa, señaló Gamboa Rencón. Con más de 10 años de venta hacia aquel país en barriles de 200 litros, la demanda de miel ha incrementado en los últimos años, señaló. Por eso es que se propone la creación de un consorcio de exportación de miel, donde los más de 80 socios de la Asociación y Federación de Apicultores incrementen sus beneficios con la exportación de su producto de manera directa, señaló el presidente del Comercio en la entidad. El Comercio puede asesorarlos y apoyarlos en elementos como la imagen corporativa, el mercadeo y la logística para tener éxito en sus negociaciones directas con Alemania. Explicó que la miel zacatecana se produce en dos épocas del año, la de abril a mayo, miel de flor de mezquite y de octubre a noviembre, de miel de flor de aceilillo. Por lo tanto, ambas variedades resultan muy atractivas por su poco grado de humedad y azúcares, las cuales pueden ser usadas con fines de tratamiento o diabéticos. En el Centro de Producción de la Federación Mexicana de Apicultores en Zacatecas, va desde en mil colmenas, se producen cerca de 400 toneladas de miel al año. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.